... ...Profesional Media Technology se dedica a la fabricación, diseño y distribución de pantallas LED... ...para uso en platos de televisión y marketing publicitario. Hemos apostado por el desarrollo de este tipo de pantallas porque veíamos que había un hueco en el sector... ...que nadie cubría y entramos en este mundo porque veíamos una necesidad clara de este tipo de productos. La principal diferencia de nuestra empresa con respecto a otras es que fabricamos en España... ...somos una empresa pequeña haciendo cosas que está reservada para empresas multinacionales. En sus instalaciones de Huelva se encuentra su departamento de I más D... ...donde realiza la investigación y desarrollo de nuevas pantallas... ...además de contar con una zona de showroom y un área dedicada al servicio postventa. Nuestras ventas principales son España y Europa que está el 65% pero estamos vendiendo fuera... ...30-35% de nuestras ventas se producen en el extranjero... ...estamos vendiendo en Asia, estamos vendiendo en todo Europa por supuesto... ...y estamos abriendo mercado este año en Sudamérica. La agencia IDEA ha aprobado el proyecto de crecimiento y mejora de la competitividad empresarial de la marca... ...en el marco de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020. Esta inyección económica está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Gracias a la agencia IDEA hemos podido mejorar nuestro laboratorio... ...para hacer test de emisiones electromagnéticas... ...hemos mejorado nuestro almacén adquiriendo un almacén robotizado... ...ha adquirido también equipos para poder empaquetar de forma más segura los productos. Al mismo tiempo la agencia IDEA ha puesto a disposición de esta empresa y de tantas otras en Andalucía... ...todo un equipo de profesionales dedicado a asesorar al emprendedor... ...y a crear redes entre diferentes empresas que faciliten su desarrollo de negocio.